No, si el dolor no ha ganado, no cuesta un valor, con el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si su papá se llega a la viento final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo de que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la movilidad que te aferra a ese lugar y a la vida con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo de que podamos soportar. No. 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 No.